Y entonces no lamento absolutamente nada. Solamente te digo que te escuches, conócete. No hay nada más que hacer, sé lo que significa eso. Ana, ¿volverías a hacer lo que hiciste anteriormente así? Todo lo bueno y lo no tan bueno me ha enseñado y he aprendido. Después de tantos dimes y diretes de un sinfín de señalamientos en su contra, Ana Ferro, viuda de Fernando del Solar, por fin reaparece en redes sociales. Ha sido una pérdida muy, muy, muy dolorosa. Después de asegurar que Ingrid Coronado había interpuesto una querella legal en contra de Fernando del Solar, ahora Ana Ferro rompe el silencio y asegura que no se arrepiente de nada. Recordemos que Ana había mencionado y asegurado que Ingrid Coronado había interpuesto una querella legal en contra de Fernando pocos días antes de perder la vida. Por esta razón, supuestamente Fer estaba muy preocupado. Pero Ingrid, por supuesto, no se quedó de brazos cruzados. Cuando tú tienes una pérdida tan, tan fuerte, es difícil recuperar tus pedacitos rotos. Ingrid Coronado, junto a su equipo legal, dio a conocer que nada de eso era cierto, que esa querella legal no existía, más que la que había interpuesto Fernando en su contra tras haber solicitado el divorcio y haber solicitado una pensión debido a la enfermedad terminal que le habían detectado. De igual manera, desde que Fernando del Solar perdió la vida, la propiedad en la cual vivían Fer y Ana está en medio de un enorme escándalo, pues se supone que esa propiedad iba a ser para Ana Ferro, según el testamento de Fernando. Pero, oh sorpresa, esa propiedad resulta que está a nombre de Ingrid Coronado, por lo que ahora parece que Ana tendrá que desalojarla muy pronto. Había salido para hacer un montón de cosas que se tienen que hacer. Y en esta ocasión no se guardó nada. Y no sentirme mal ni culpable, hoy fue un gran paso. Desde que empezaron a cuestionarla acerca de las propiedades y la herencia de Fernando del Solar, Ana Ferro se desapareció por completo. Y es que muchos empezaron a decir que Ana iba a hacer todo lo posible por quedarse con la propiedad de Fernando en Cuernavaca, dejarla a nombre de su hija, pero esa propiedad resulta que es parte de un fideicomiso que tenían Ingrid y Fer para sus dos hijos en común. No te sientes culpable hasta de estar aquí y ahora. De igual manera, la viuda de Fernando del Solar agregó que ella aprendió a no darle importancia a lo que digan de ella. Y es que recordemos que últimamente su nombre ha sido demasiado, demasiado señalado. Con sus propias palabras, Ana Ferro agregó... Todo lo bueno y lo no tan bueno me ha enseñado y aprendido. Con sus propias palabras sobre este tema, ella mencionó... Te sientes culpable hasta de sonreír, hasta de estar aquí presente, ahora que la otra persona no está a tu lado. Son muchas cosas y muchos sentimientos encontrados. Cuando estoy muy, muy, muy abajo, trato de poner música. Esto fue Famosos de Cerca, dale like. A este video suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Facebook. Recuerda que puedes ver todos nuestros videos. Espero que tengas un hermosísimo día, nos vemos muy pronto. Bye.